¿Qué tal están? Bienvenidos, bienvenidas a 10TV Noticias. Es lunes 29 de junio y a esta hora repaso la actualidad informativa de nuestra tierra tras un fin de semana de altas temperaturas con valores térmicos que han superado incluso los 42 grados. Primera ola de calor de este verano por la que se activaba el nivel naranja por altas temperaturas, una situación que se va a prolongar por el momento, pues según la Agencia Estatal de Meteorología para hoy también se han dado temperaturas máximas y en esta semana se van a rondar los 44 grados en algunos puntos de nuestra tierra. Y en crónica de sucesos, la detención de dos vecinos de Román como presuntos autores de varios robos con fuerza cometidos en casas de campo y en el interior de viviendas en dicho municipio. Desde el mes de marzo actual se había detectado un incremento de robos en casetas de riego y naves ubicadas en el ámbito rural de la zona. Sustraían maquinaria agrícola, todo tipo de herramientas, gasoil bonificado y cableado de cobre. También se contabilizaron más delitos en el interior de viviendas, delitos por 13 robos y otro en contra de la salud pública al encontrar en su vivienda nueve plantas de marihuana. En página de tribunales hoy juicio en la audiencia provincial de Jaén en contra de tres personas responsables de una agencia inmobiliaria de Jaén acusados de estafar más de 300.000 euros a 200 personas. Ocurrió en Jaén capital en 2009 con la denominada urbanización Ciudad de la Hiedra, viviendas unifamiliares que los estafados compraron por las que pagaron y que nunca vieron. Los acusados anunciaron la promoción sobre unos terrenos que ni tan siquiera eran de su propiedad y para los que no habían hecho ninguna gestión previa de compra con los propietarios de los mismos. Estos se enfrentan a una pena de seis años de cárcel, que es lo que inicialmente solicita el Ministerio Fiscal. Se trata de un matrimonio de 40 y 37 años de edad y una tercera persona de 45. Esta mañana ha declarado una de las acusadas, la esposa de uno de los cabecillas. Ha dicho que ella firmaba todo lo que le decía a su marido porque confiaba plenamente en él, pero ha rechazado durante su declaración haber cogido dinero o haber firmado contratos de reservas, ya que de todo eso se encargaba su marido y también acusado en este proceso. Y una nueva sentencia confirma la legalidad de las actuaciones realizadas por el Ayuntamiento de Baeza en la empresa Oleícola Jaén. El magistrado del juzgado del contencioso administrativo número 2 de Jaén ha desestimado el recurso interpuesto por Oleícola Jaén frente a la resolución de la Alcaldía del consistorio baezano de fecha 4 de julio de 2014 y por lo que declara ajustado a derecho el cobro de la tasa por licencia urbanística al aplicar la jurisprudencia del Tribunal Supremo, declarando el derecho a exigir la tasa por prestación de servicios urbanísticos pese a denegarse la licencia solicitada, pues el gravamen de la tasa lo es en función de la actividad administrativa realizada, debiendo ser satisfecha incluso en los casos de denegación de la licencia. Con esta nueva sentencia se desestima el recurso interpuesto por la factoría contra el consistorio y declara ajustado a derecho las tasas por tramitación de licencia urbanística de 1.800 y 12.400 euros respectivamente. Además, el juez impone las costas procesales a la parte demandante. Y la Policía Nacional ha dado cuenta de nuevas detenciones en Úbeda, en este caso en el marco del caso del hombre que fue detenido con un subfusil ametrallador, un arma de guerra, dos cargadores y varios cartuchos en perfecto estado el pasado 17 de junio. En esta ocasión, al nuevo detenido, también vecino de Úbeda, se le ha intervenido un revólver, una balanza de precisión y varios terminales móviles. El revólver está siendo analizado por la Policía Científica para determinar su procedencia y si fue o no utilizado en algún hecho delictivo. Cabe recordar que ambos detenidos están relacionados con el conocido clan de los piquiquis y ambos tenían antecedentes. Pero hay otros asuntos que vemos como siempre tras los titulares de hoy. Sindicatos y empresarios del sector de la construcción de la provincia hoy han dado la voz de alarma ante la proliferación de empresas ilegales en nuestra tierra. Úbeda acoge la 17ª edición del Congreso Matemático Internacional que impulsa la Universidad de Jaén, un evento que tendrá lugar esta semana y en el que se darán cita medio centenar de expertos. En Torreperogil este fin de semana se ha celebrado un encuentro asociativo local en el que los colectivos han puesto en común fórmulas para ayudar a otras asociaciones. A lo largo del fin de semana se han celebrado las fiestas del barrio San Pedro a las que asistía la alcaldesa de Hueda, Antonia Olivares, ponía de manifiesto que la colaboración estrecha con las asociaciones vecinales y colectivos de todo tipo se reflejará en los próximos presupuestos. Sindicatos y empresarios del sector de la construcción de la provincia han alzado hoy la voz de alarma ante la proliferación de empresas ilegales en nuestra tierra. Más economía sumergida que se deja ver especialmente con la llegada del verano pues aumentan las pequeñas obras en viviendas. Se ha alertado que en muchos casos se trata de intervenciones que realizan trabajadores que no están dados de alta por lo que aparte de hacer una competencia desleal a las pequeñas y medianas empresas del ramo no garantizan asuntos tan importantes como que se cumpla la ley en lo referido a la prevención de riesgos laborales. Una llamada a la sociedad y también a las administraciones públicas para que faciliten la implantación de empresas. También un llamamiento a estos trabajadores para que se den de alta en cooperativas. Respecto a la economía sumergida en 2006 eran 35.000 personas las que trabajaban en el sector y en la actualidad el número no supera las 6.000. De ello han dado cuenta esta mañana representantes de los sindicatos UGT, comisiones obreras y también representantes de la patronal de la construcción en nuestra tierra. Un colectivo que por cierto ya pone en marcha su horario de verano. Jornada intensiva para los trabajadores para evitar problemas de salud por las altas temperaturas. Página política. El candidato a la alcaldía de Ruz, Manuel Hueso, será primer teniente de alcalde en el consistorio tal y como ha decidido la ejecutiva local del PSOE ruseño. El cambio ha de producirse antes del próximo 13 de julio y tras haber sido nombrado diputado provincial. El alcalde de Ruz, el socialista Manuel Hueso, asume responsabilidad de diputado de empleo en la Diputación Provincial de Jaén, lo que obliga al mismo a dimitir como alcalde del municipio. Una dimisión que se hará efectiva antes del día 13 de julio porque tienen que celebrarse una serie de plenos preceptivos para poner en marcha la nueva corporación ruseña. José Manuel Campos, primer teniente de alcalde, es la persona que sustituya a Manuel Hueso y la que asumirá la responsabilidad de alcalde de Ruz. Ya lo han trasladado a la Asamblea del PSOE y ahora tendrán que celebrarse una serie de plenos. Primero pleno donde renunciará Manuel Hueso a su cargo de alcalde, después tendrá lugar otro pleno para que tome posesión el nuevo alcalde y un tercer pleno de organización. Manuel Hueso seguirá como concejal. Dice tener plena confianza en el que va a ser alcalde, que es gran conocedor, dice, del proyecto para el municipio. Y como les decía, Manuel Hueso es el nuevo diputado de empleo, un área específica que crea el presidente de la Diputación porque le dará a este mandato especial importancia. Aunque no es competencia de la Diputación, pero indica Manuel Hueso que es un asunto al que hay que prestar mucha atención y apoyar para la creación de nuevos yacimientos de empleo. El portavoz del Parlamento, en el Parlamento del PSOE de Andaluz, Mario Jiménez, se ha reunido este sábado con el Grupo Municipal de Cazorla, donde planteó como prioridad la finalización y puesta en marcha del charé. El portavoz del PSOE de Andalucía, Mario Jiménez, acompañado de la parlamentaria jiennense Ángeles Férriz, se ha reunido este sábado con algunos de los miembros del equipo de gobierno del Ayuntamiento de Cazorla, a los que no solo felicitó por el resultado en las elecciones municipales, sino que expresó el compromiso cierto de la presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, de terminar el charé de Cazorla, que ya está en un proceso muy avanzado de ejecución, e iniciar los procedimientos para dotarlo tanto de medios materiales como humanos para ponerlo en marcha. También se abordaron otros temas, como el desarrollo económico de Cazorla y su papel como municipio turístico desde el punto de vista medioambiental, patrimonial y de los eventos culturales de los que esta ciudad es referente en Andalucía. En este sentido, Mario Jiménez confirmó que la Junta apostará por este papel tan destacado dentro de la comunidad que tiene Cazorla, renovando el compromiso y el respaldo económico para que continúe ocupando el lugar que hasta ahora ha venido desempeñando. Y en Cazorla se inauguraba también el viernes el nuevo puente de la vía Larva-Collejares, que evitará que las aldeas de Collejares y Cortijuelo queden aisladas con las crecidas del río Guadiana Menor. Quesada estrena una nueva infraestructura, un puente que tiende nuevas posibilidades a sus núcleos de población y aldeas, eliminando el miedo a quedar aislados con las crecidas del río Guadiana Menor. El nuevo puente con el que se accede a la pedanía de Cortijuelo en la vía que une Larva con Collejares es ya una realidad. El presidente de la Diputación de Jaén, Francisco Reyes, ha inaugurado junto al alcalde de la localidad, Manuel Vallejo, el diputado provincial, José Castro, y el alcalde pedanio, Pedro Fernández, esta nueva infraestructura que ha contado con una inversión de 800.000 euros fragados por la Administración provincial y que evitará de forma definitiva que no haya cortes de tráfico en esta vía en caso de que se produzcan fuertes lluvias. Garantiza a los hombres y mujeres de estas aldeas el que puedan cruzar de un lado a otro, que puedan circular independientemente del caudal que lleve el río Guadiana Menor. Pero, por supuesto, facilita las comunicaciones entre dos comarcas, entre dos parques naturales, el parque natural de Cazorla Segura de las Villas y la comarca de Sierra Mágina con su parque natural. Acerca a los vecinos de Cabra de Santo Cristo, de Larva a la zona de Quesada, a la zona de Cazorla, a la zona de Huesa y siempre pasando por estos dos núcleos de población. La Diputación Provincial hemos cumplido los compromisos que adquirimos en su día con el alcalde de Quesada, que insistió permanentemente en la necesidad de ejecutar esta gran obra. Una obra que ha tenido un presupuesto en torno a unos 810.000 euros, que ha sufrido modificaciones para mejorar el proyecto inicial. En principio era un puente con seis ojos de seis metros de vano. En este caso ha quedado un puente con diez ojos, con siete metros de vano y una vía de comunicación que la conecta con la carretera de la Junta de Andalucía, que por lo tanto también elimina los peligros de inundaciones en la parte baja de la carretera. Este proyecto no solo soluciona el problema en las aldeas de Cortijuelo, sino que ha supuesto una mejora considerable de la comunicación, tanto entre municipios como Huesa, Larva o Cabra, como de dos parques naturales, el de Sierra de Cazorla, Segura y Las Villas y el de la Sierra de Mágina. La Diputación ha corrido con todos los gastos de esta inversión y el consistorio quesadeño ha aportado los terrenos necesarios para la construcción de este puente, así como mejoras en la urbanización del mismo. Por ello, el alcalde de Quesada se ha mostrado satisfecho de ver una obra de estas características ya concluida. Es impresionante para los que hemos vivido otras situaciones del agua, incluso por encima del vado que había antes, que hemos vivido un frente del río de casi más de 300 metros de frente. Ver una obra como esta hoy, desde luego una satisfacción impresionante. Como decía el presidente, sin lugar a dudas, hoy es el día más importante de estas dos aldeas, de Coyejares y Cortijuelos, desde que en el siglo XVIII se constituyeran como núcleos de población. Por tanto, queremos que esta obra sea un homenaje a las personas que han luchado por esta obra, que han soñado con esta obra y no la van a ver. Queremos que sea un homenaje a la gente que va a vivir y va a disfrutar de esta obra, pero que ha sufrido también las inclemencias del río, cuando el río y las lluvias torrenciales impedían una vida y un tránsito normal de una aldea a la otra. Los vecinos, que han seguido muy de cerca la ejecución de este ansiado puente, ven solucionada de una vez el problema de la incomunicación, también esencial para los agricultores, que veían como el trabajo de todo un año se perdía cuando llegaba la campaña de aceituna, porque, como consecuencia de los cortes de tráfico, no podían llevar la cosecha a las almazaras. Yo me atrevería a decir que supone progreso, sobre todo ilusión, porque la gente después de los últimos años teníamos un carácter de no querer apostar incluso por la política y bueno, después de una obra finalizada como está esta, pues la verdad que ha cambiado sobre todo, yo me atrevería, hasta incluso en el carácter de la gente, de los propios vecinos, porque se está viendo otra vez la confianza y el estar. Nos hemos penado mucho porque no podíamos pasar, los chiquillos no podíamos llevarlos al colegio, no podíamos ir al médico, no podíamos, porque en todo que venía un poco de agua no podíamos cruzar y usted, mire usted, esto, podemos llegar dignamente a nuestra casa, porque antes no podíamos llegar y esto era una cosa muy necesaria en la Ardea y a los alrededores, porque ya pasa todo el mundo, pasa gente de larva, todo el mundo. El proyecto ejecutado ha supuesto la modificación del trazado y la construcción de una nueva variante de más de 550 metros. La nueva plataforma cuenta con un ancho de 6 metros y un arcén, también de pasarela peatonal para facilitar el tránsito de personas por esta vía. Las obras han incluido la protección del cauce y el desvío del río, la colocación de 10 marcos de 7 metros para realizar el nuevo paso sobre el Guadiana Menor, además de la ejecución de las protecciones y defensa de los márgenes del mismo, el firme del puente y la colocación de elementos de seguridad vial. UBEDA acoge la 17ª edición del Congreso Matemático Internacional que impulsa la Universidad de Jaén, un evento que tendrá lugar esta semana y en el que se darán cita medio centenar de expertos. Un congreso que contará con más de medio centenar de asistentes procedentes de 12 países diferentes, India, Estados Unidos, Bélgica, Alemania, Turquía, tras 16 años celebrándose uno de sus creadores, Francisco Javier Muñoz Delgado, catedrático de la Universidad de Jaén, considera que se ha consolidado, al tiempo que se ha convertido en referente y se ha ido ampliando e internacionalizando. Aunque el año electoral ha supuesto algún problema, algunas trabas de organización, dicen estar satisfechos y reconocen la cantidad y diversidad de posibilidades que ofrece la ciudad de UBEDA. Hemos jugado con UBEDA, hemos jugado con su patrimonio, con las visitas, con su cultura, acabamos de venir, de ver la Sinagoga del Agua y ver el solsticio de verano y así continuaremos durante estos días y creemos que todos estamos muy contentos en la parte científica, por el rigor, por ser de los mejores en el mundo especialistas en su materia y en la parte humana, por el hecho de llegar y poder disfrutar, muchos de ellos fluyen también con acompañantes, con familiares de una ciudad, de un lugar como UBEDA. La alcaldesa de UBEDA, Toni Olivares, por su parte ha agradecido la confianza depositada por la Universidad de Jaén. Ha remarcado la promoción turística que supone dicho congreso y aboga por afianzar a esta ciudad, a la ciudad de UBEDA, como ciudad de congresos, dotándola de las infraestructuras necesarias y mejorando las ya existentes. Es un momento clave, aseguraba, es una inversión de futuro. Hemos entendido que no solamente basta con decir que somos una ciudad de congreso, sino que hay que demostrarlo. Y para eso hay que comenzar teniendo unas instalaciones dignas y adecuadas a lo que demandan los congresos. Por ejemplo, demandan un tema de banda ancha que hoy por hoy no se les puede prestar. Reclaman un espacio casi 100% dirigido a congresos y demás. Tenemos el Hospital de Santiago, que mayoritariamente está destinado a estos usos, pero tiene otro uso en su instalación. Y tendremos que ver las posibilidades que ofertan otro edificio en nuestro municipio, de tal manera que podamos destinar casi de manera exclusiva el Hospital de Santiago y dotarlo de la infraestructura que requiere cualquier congreso del siglo XXI, porque la verdad que están pidiendo una serie de requisitos, sobre todo en materia tecnológica, pues que todavía no se tienen. Entendemos que es un punto en el que estamos, un punto clave para dar ese paso hacia adelante o quedarnos atrancados donde estamos. En Torre Perogil este fin de semana se ha celebrado un encuentro asociativo local en el que los colectivos han puesto en común fórmulas para ayudar a otras asociaciones. En la localidad de Torre Perogil también se refuerza el lazo entre asociaciones y ayuntamientos. Cuando se celebraba una jornada de convivencia en las últimas horas para dar a conocer el registro de acciones voluntarias, es decir, que expliquen en qué forma pueden ayudar a otras asociaciones. En Torre Perogil son 100 colectivos los que se encuentran operativos y en esta jornada de convivencia participaban 80 personas procedentes de 40 asociaciones. Juan Francisco Torres es el concejal de Participación Ciudadana del Ayuntamiento torreño. El objetivo principal es dar difusión y dar a conocer dentro del portal asociativo a Torre Perogil, que es donde se pretende que estén todos los colectivos registrados, una sección que es el registro de acciones voluntarias, que básicamente consiste en que el personal ofrezca o diga en qué puede ayudar a otros colectivos o a otras personas, siempre de forma altruista, del carácter lucrativo no entra en este apartado. Hay cerca de 140 colectivos. Algunos creo que no están operativos, pero básicamente, que más que menos, los 100 sí que están en marcha. Hoy, concretamente, hay cerca de 80 personas que representan a más de 40 colectivos de todos los sectores de la vida torreña. José Talavera, presidente de la Asociación de Salsa del Municipio, habla de los proyectos futuros en los que trabajan para el municipio. Ya está contratado una pareja a nivel internacional. Son seis veces campeones mundiales de salsa colombiana, un estilo que se llama Salsa Cabaret, y los tenemos por aquí y hemos dicho, pues apostad por ellos. Bueno, no te digo más porque de verdad que no solamente ellos, sino que viene un cartel espectacular. O sea, que no se lo pierdan. Además, si apunto una cosa, lo digo aquí dentro de los medios, que este año, aparte de la primicia que os he dado, tenemos la semifinal de bachata, ya se va a ser el segundo año a nivel del Campeonato de España. Y además, este año, pues, nos han pedido una colaboración a nivel de asociaciones, si es verdad que va a ser primicia, porque hay una asociación que se llama Salsa Solidaria Javier Montblanc de Huesa, y ha intentado que colaboremos con ellos para lo que es el niño discapacitado a nivel de toda la provincia de Jaén. Entonces, este año, por ejemplo, ha habido varios casos, y nosotros, desde nuestro evento, vamos a colaborar con una parte de la entrada, vamos a intentar colaborar con ellos, y, de hecho, ya está hecho. Hay más asuntos tras la pausa. Las vemos enseguida. Hasta ahora. Regresamos con más temas. A lo largo del fin de semana se han celebrado las fiestas del barrio San Pedro, en Úbeda, las que asistía la alcaldesa, Antonia Olivares. Ponía de manifiesto que la colaboración estrecha con las asociaciones vecinales y colectivos de todo tipo se va a reflejar en los próximos presupuestos. Fin de semana de tradicionales fiestas en el barrio San Pedro de Úbeda. Ya saben que las barriadas han comenzado con su periplo de fiestas. En este caso, el barrio San Pedro, que son una de las más antiguas. Participando de las mismas ha estado la alcaldesa de la ciudad, Antonia Olivares, que manifestaba que Úbeda es una suma de todos los barrios y dice que hay que trabajar para que sigan creciendo. La alcaldesa piensa que es necesaria una colaboración más formal entre ayuntamiento y colectivos, bien recogiendo una partida en los presupuestos o estableciendo un convenio para que sea ayuda directa a su trabajo. La alcaldesa Olivares piensa que es triste que cada año las asociaciones tengan que estar detrás del consistorio para saber qué tipo de ayuda van a poder recibir del consistorio. Cuando hablamos de barrio, a nadie se le olvida que una parte fundamental de la convivencia de los mismos son estas fiestas que organizan cada uno de ellos y en la medida en la que se puede también colabora el ayuntamiento. Yo lo que voy a proponerle a ellas, a partir de los nuevos presupuestos, es que esa colaboración sea más formal y exista un instrumento de colaboración entre asociaciones de vecinos y ayuntamiento, para que no tengamos que andar cada año viendo cómo y por dónde, sino que ya haya un instrumento con nombre y apellido dentro del presupuesto. Eso es el compromiso que llevaba yo en el programa electoral, en el proyecto de ciudad, y espero trabajarlo con ello y dejarlo de manera definitiva. Presentación de la última novela del periodista obetense Ramón Grau, bajo el título El primogénito, en la presentación estuvo arropado por el que fuera defensor del pueblo andaluz José Chamizo. Ha sido un fin de semana muy cultural en la ciudad de Úbeda, muy prolija, por otra parte, en edición y publicación de libros. La última novela que se ha presentado este pasado fin de semana ha sido la del periodista y escritor obetense Ramón Grau, se titula El primogénito. Presentación en la que estaba su buen amigo y exdefensor del pueblo andaluz José Chamizo, siempre muy mediático, que destacaba sobre todo que es el mejor libro hecho hasta ahora por Ramón Grau. Novela que trata de la decadencia de la aristocracia y que tiene como telón de fondo la ciudad de Úbeda. Trabajo que califica a Chamizo de completo y una novela redonda. Yo creo que esta es una novela muy total, donde se mezcla la descripción de los personajes, que me parece que está muy bien hecha, sobre todo el protagonista, junto con los acontecimientos históricos que van sucediendo y elementos culturales de la época. A mí me parece que es una novela muy, muy completa. Más completa que las anteriores, pues siempre un escritor hay un avance. Y yo creo que en principio es la más completa, aunque siempre la más completa será la que está escribiendo ahora. Pero de momento esta es la que yo veo que es más redonda, por decirlo de alguna manera. Llevamos haciendo, creo que en el largo se llama bolos. Llevamos haciendo bolos con esta obra, una temporada, y seguiremos después cuando acabe el verano. Bueno, a él le gusta mucho, creo que le gusta casi más que Cohiba, la mulata, la primera, que era la que más le gustaba. Quizás no es que la segunda, Conrado, le gustara menos. Es más dura, Conrado es más dura, está más orientada, pero esta sí realmente le gusta mucho. Fin de semana cultural en el que se ha celebrado el Festival de Cuentos en Úbeda se cuenta con un resultado muy positivo, tanto con las contadas al aire libre, como en los espacios pensados para esta actividad cada vez más multitudinaria. Se acabaron los momentos cuentistas en Úbeda. Durante el fin de semana han fluido las historias de todo tipo en edificio y plaza, que se han quedado ya pequeñas por la afluencia del público. Esa es una de las notas más características de esta edición de Cuentacuentos, que ayer concluía en la Iglesia de San Lorenzo con un encuentro con el escritor Gustavo Martín, un gran amante de los cuentos, por otra parte. La organización del festival está contenta por la respuesta del público y seguirán en esta línea e innovando. Javi Gordillo, del Grupo Malión, manifiesta que los cuentos para bebés, una de las novedades, ha tenido una gran aceptación y un gran éxito, y destaca también los cuentos en el Planetario y la recuperación del Palacio Anguiz Medinilla. Cuentos para bebés, una actividad preciosa, muy complicada, y donde Eugenia Manzanera captar la atención de 17 bebés con sus respectivos padres o madres o acompañantes, edades tan diferentes en esa parcela de 1 a 3 años, es tremendo cómo consiguió captar y conseguir que estuvieran metidos en una historia de 45 minutos prácticamente. Al mismo tiempo en el Planetario, otra apuesta nueva este año, Cuentos Bajo las Estrellas, esa bóveda iluminada y las narraciones que al mismo tiempo hablaban de la estrella, de historia, pues es otro espacio que hemos puesto en valor. Y así que agradeciendo primero también a las personas que han colaborado, las instituciones que han colaborado en que podamos hacer esos lugares, usarlos como un lugar de cuentos. Los cuentos en el Palacio, felizmente este año hemos vuelto al lugar donde hace cuatro años lo dejamos, que es el Cuento de Palacio Anguiz Medinilla. Es un espacio precioso para contar cuentos y para muchas más cosas. Como les decía, ayer cerraba esta decimosexta edición el escritor Gustavo Martín, que mostraba su satisfacción por participar de este acto de cuentacuentos y destacaba dos de sus últimos libros, Puertas de los Pájaros y Donde no Estás. Me voy a quedar con los dos últimos, porque son los más cercanos, los que en estos momentos se está ofreciendo esta librería que tenéis aquí en Úbeda, de libros prohibidos, que es La Puerta de los Pájaros, que es un cuento fantástico, a mí me gusta mucho toda la literatura de lo maravilloso, y en Arla el encuentro de un unicornio con una princesa portuguesa. Y es una especie de cuento de hadas para mayores, para los mayores que les pueda interesar ese tipo de cuentos. Y luego mi última novela se llama Donde no Estás, y es una novela de secretos familiares, por decirlo así. Una novela en que una chica de 15 años va al pueblo de su abuela y allí se encuentra un poco con todos los secretos de su familia, de cosas que no le han contado acerca de su madre, en fin, de todo lo que ha sucedido en ese lugar. Y esa es un poco la novela. Y otro de los eventos celebrados este fin de semana en Úbeda ha sido el certamen de moda flamenca Úbeda Flamenca en el coso de San Icasio Cita, que se desarrolló durante los días 26, 27 y 28 de junio, acogiendo a multitud de participantes y asistentes de toda la provincia. Un evento cultural con tintes solidarios, ya que lo destinado en las entradas se ha dirigido íntegramente a la Asociación Española contra el Cáncer de Úbeda. Y más en Página Cultural, hoy se ha presentado dentro de los actos conmemorativos el concierto de Jesús Cabello, enmarcado en los actos y actividades del quinto centenario de la llegada de la Virgen de la Misericordia, Torre Perogil. La presentación ha corrido a cargo de Vicente Jurado, Pedro Talavera y el concejal de Cultura, Francisco Torres. Se trata de uno de los actos principales de este quinto centenario de la llegada de la imagen mariana al municipio y complementa una amplia programación pensada para la ocasión que contará con teatro o con conciertos de banda de música, entre otros. En este caso será Jesús Cabello que actuará este próximo fin de semana en el Auditorio de las Torres Oscuras, concretamente el sábado 4 de julio, a partir de las 9 y media de la noche. Pensamos que una ocasión importante sería también mostrar un cantautor que es bien conocido a nivel nacional y ya incluso a nivel internacional porque su música está sonando en 12 países, como él bien lo decía por teléfono. Este cantautor es Jesús Cabello, que vendrá con su banda, The Brothers Band, una banda de músicos profesionales. Jesús Cabello es de Puente Genil, Córdoba, ha actuado entre sus grandes conciertos en Milán, ante el Papa, en el Encuentro de la Familia, reuniendo allí en torno a un millón de personas. Ha actuado también en la Jornada Mundial de la Juventud, ante 12.000 jóvenes y estará, según uno de los artistas ya confirmados, en Ávila, en el Encuentro Europeo de Jóvenes en agosto. Entonces creo que es una ocasión única el que visite Jaén y concretamente Torre Perogil, ya que él viene de este fin de semana a hacer un concierto en Jerez, ha estado en Córdoba, en Sevilla, o sea que hace un parón para llegar aquí a nuestro pueblo, con lo cual es una ocasión muy buena para que no solo Torre Perogil, sino toda la comarca de Úbeda, Baez, Celaloma, pues pueda disfrutar de sus canciones. El Ayuntamiento ha colaborado con la organización en lo que ha sido la edición de cartelería, de dísticos, lo que es la difusión de todos los eventos. También, como es lógico, en el préstamo de todas las dependencias municipales que van a necesitar a lo largo de este año, porque hay que recordar que los actos, tanto religiosos como culturales, se van a desarrollar desde mayo de 2015 hasta mayo del 2016. Y nada, simplemente invitar a este concierto de Jesús Cabello, que se celebrará en el marco incomparable del Auditorio de las Torres Oscuras el próximo 4 de julio a las 9 y media de la noche. También me gustaría decir que la entrada es un precio simbólico, el precio lo pone el propio espectador, y creo que es un buen motivo para acercarse a Torre Perogil y disfrutar también de este concierto. Así, las fiestas en homenaje a la patrona de Torre Perogil se vivirán por todo lo alto y contarán desde el principio con el respaldo del Ayuntamiento Torreño. Bazar Ceuta e Irene Joyas. Confianza, garantía, trato. El lugar donde puedes encontrar el mejor producto, el mejor regalo. Disponemos de todas las marcas en joyería y relojes. Bazar Ceuta e Irene Joyas. Excelencia al mejor precio. Garantía de éxito en tus compras, en tus regalos. Bazar Ceuta e Irene Joyas patrocinan el tiempo. Hemos empezado la semana con mucho calor. Lunes de cielos poco nubos, oso despejados y temperaturas sin cambios. El ligero ascenso con temperaturas superiores a los 42 grados en el Valle del Guadalquivir y mínimas que rondaron los 22 grados. Vientos flojos variables que tendieron a componente sur o suroeste. Y para mañana, más calor. Previsión de la Agencia Estatal de Meteorología. Mañana martes en la provincia de Jaén nos espera de nuevo una jornada muy similar a la de hoy. Las temperaturas no variarán demasiado y seguirá apretando el calor con valores que volverán a superar los 40 grados en el Valle del Guadalquivir y con avisos de nivel naranja por temperaturas máximas en casi toda la provincia. En concreto, oscilarán mínimas y máximas entre 25 y 41 grados en Jaén, entre 21 y 41 grados en Villacarrillo, entre 22 y 43 grados en Andújar, entre 23 y 39 grados en Úbeda y entre 19 y 37 en Alcalá la Real. En los cielos, seguirá predominando el tiempo estable, cielos despejados durante la mayor parte del día, aunque en zonas de montaña crecerán algunas nubes de evolución diurna. Por último, los vientos soplarán flojos y variables. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología. Nos vamos, nos marchamos con imágenes de los cuentos de Malión. En Úbeda se cuenta que ha sido protagonista este fin de semana en la ciudad de Los Cerros, contraportada con la despedida de los cuentos de plaza en plaza en la puerta de Granada a cargo de Pepe Pérez. Con ellos nos marchamos, como siempre, agradeciéndole su confianza. Buenas noches. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!